El Kinder y Escuela Privada Betel informa que ya dio inicio a su matrícula 2014, en horario de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Somos una institución educativa cristiana que inculca valores morales, cívicos, culturales y espirituales, sin influir en una religión determinada. Contamos con maestros con experiencia, temerosos de Dios, amables y esforzados, perfil de nuestros egresados, alto conocimiento en español y matemáticas, valores morales y espirituales bien fundamentados, disciplinados y con buen hábito de estudio, alto espíritu de superación. Estamos ubicados en Colonia La Conquista, 4 cuadras al norte del Hospital Aníbal Burillo Escobar. Padre de familia, lo que usted paga por la educación de su hijo, nosotros se lo retribuimos en un 100% en el servicio que le brindamos. Kinder y Escuela Betel, educamos en Dios para la vida.